Llevamos 8 días sobreviviendo con un centavo en el Mundial Qatar 2022 Cada vez estamos más cerca de entregarle la moneda a Messi Ayer mi hermano Yolo preparó el cartel que salvaría nuestro día Sí, chistes gratis, pero con una condición Si logramos hacer greír a las personas, nos daban dinero Nos fue bastante bien para poder comer, pero... El día de hoy nos pusimos las camisetas de la hermosa Argentina Porque se viene un partidazo de los octavos de final Nando, mira esto Esa es Australia, ¿no? Sí Francia Sí, con los que están en octavos de final Y mira, vio a Argentina y se asustó un poquito, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué Nando Australia sabe lo que le espera contra Argentina? Ah, ya entendí, es como que lo van a sacar del salón Como que se va del Mundial Bueno, esperemos que sea así A su casa a dormir No hay que subestimar a ningún equipo, Yolo Acuérdate que ellos tienen canguros Bueno, pero ¿cuántos canguros se necesitan para vencer a Messi? Ah, bueno Mira, les quiero mostrar algo que compramos con todo nuestro dinero 30 gaseosas de Coca-Cola Nos costaron 43 Qataris Nos quedamos sin dinero Bueno, pero era la mejor oferta que pudimos encontrar Así es, la meta de hoy es pintarnos las caras otra vez Puede ser comprarnos algunos adornos para llamar la atención A ver si aparecemos en televisión otra vez Ir al partido Y si tenemos suerte, dormir en un hotel esta noche Sí, y comprarnos unas aspejadoras porque mira eso Sí, parecemos unos locos ya Mira, a mí me crece más rápido Mira, parecen pelos de culo eso Cállate Mira, vamos, vamos, vamos a vender todo Vamos, vamos a Argentina Vamos a Argentina Esa fue la primera venta del día Espero que todo siga así Tres Coca-Cola Uno Y otra más Vale, gracias Dame dos Aquí tiene, hace calor, ¿no? Sí, mucho calor aquí en Qatar Iba a decir a la Raya Saudita Vale, gracias Pachero Bien Gracias Buena a ver el partido hoy Sí ¿Cuánto ganamos? Tres a uno Tres a uno, vamos Ay, con profecía, profecía Sí, sí, sí Lo dijiste por eso, ¿no? Sí, sí Ok, listo Confiamos en eso, ¿no? Sí Listo, disfrúen Aguante boca, aguante boca No, muchas gracias Ustedes dirán No, que solo le venden a los argentinos No, es que es lo único que hay De verdad Sí, eso es cierto Ya quedaron eliminados Los de México, Ecuador, Uruguay Y ya no hay más latinos Solo los argentinos No, y los brasileros, ¿qué son? Son latinos Ah, pero es que ellos hablan otro idioma Es difícil hablar con ellos No podemos Sí, es verdad, muy difícil Además, aguante Argentina Brasil, no Coca-Cola Un dólar ¿Tú estás a un dólar? Sí ¿Cuánto sería en Qatar? Son tres cincuenta ¿Te me cambio? Cinco Sí Ahí está ¿Te sirve esto? ¿Esto para qué lo están poniendo? ¿Para que te lo tome? Oh, dale Dale Gracias, hermano Gracias, está fría Gracias Gaseosa, gaseosa One dólar Only one dólar Gaseosa ¿Para que FIFA Debería que la FIFA Debería 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 ¿Qué? ¿Dónde están haciendo una entrevista? En inglés Sí, me gusta Messi No tienen ni idea de qué están diciendo No sé si hablo inglés Un poco Un poco Sí Soy de Venezuela Estoy apoyando a Argentina Dice algo así, Messi Me encanta Te amo, Messi Tú eres el mejor del mundo Debería Eso es lo que sabe I love Messi Ese es todo el inglés de YOLO I love Messi No sé nada de inglés Es lo básico, Fernando No me hagas pasar pena Tenías que venderle tu Coca-Cola Sí, sí YOLO Lo hicimos Lo hicimos Sí Lo logró, señor No quiero gritar mucho aquí Porque la gente me va a ver raro ¿Sabes qué? Nando Nos vamos de shopping Así es Chicos, ya hicimos las compras Por aquí tengo La pintura de la cara Y tenemos los gorros De Argentina Nos compramos cada gorro Por 12 Qatarí Creo que es un buen precio Está barato Vamos Tenemos que pintarnos las caras ahora Hola ¿Tienes un ticket Para el argentino Ya lo tenemos Gracias, Marta Chicos, ¿escucharon eso? Están vendiendo tickets Por todos lados A cada rato La gente como que hace eso Deberíamos hacerlo Sí ¿Sabes quién va a vender su ticket? No Tenemos tickets para varios partidos Pero no Pudiéramos vender Algunos de los partidos Chicos, ¿recuerdan que la vez pasada Nos pintamos toda la cara Y gastamos toda la pintura en eso? Y esa pintura no es gratis Así que esta vez decidimos Pintarnos banderitas Así ahorramos la pintura Para los siguientes partidos Porque estoy seguro Que Argentina va a seguir pasando de rostras Vamos, vamos Deberíamos ir a comer algo Porque Sí Hacia hambrita Vamos a comer Y hoy hay que buscar algo Para comer todos los días Como unas bagras de cereal Algo así Sí, una bagra Para comer mientras tanto Energizante Sí, porque no es fácil Ush A ver Este che argentino nos dice Que él hizo esa bandera Y pasó meses pintándola Miren De Messi What the fuck Y esto es un pulpo Un calamar ¿Y eso por qué? Enganchada de platense Nos dice nuestro calamar What? Club atlético platense No, pero aguante boca ¿Hablas con problemas de estómago? Sí, sí, sí Vamos platense, carajo Vamos platense Vamos argentina Wow Está increíble esto No, mira eso La mejor bandera ¿Vuera? ¿Come? Está súper bonita Messi debería firmar Sí Messi Firmala No me lo vas a creer Chico ¿Qué? Encuentré un combo De dos chaguarmas Sí, yo sé chaguarmas Por 4 dólares Está buenísimo Está barato también Y mira Mira el tamaño ¿Qué? Es gigante Buenardo A comer Mirad donde apunta No quiero que me hagan una edición toda grara Hemos comido chaguarmas en el restaurante Pero este que está muy barato Es el mejor que hemos probado Nando Tenemos que ir Qué permiso Vamos al estadio Porque no quiero que pase como la última vez que llegamos tarde Vamos, vamos Qué rico Ya llegamos al estadio A McBean Ali Nunca habíamos venido Pero parece un estadio muy colorido Como de Navidad Además hoy es un día muy especial Porque Messi va a jugar su partido número mil Guau Eso es muchísimo Escuchen esta profecía de Notre Dame Cuando Messi juegue La final del Mundial Será su partido número mil tres El diez Levantará la tercera copa Diez Cero tres Sí señor Habla Yolo Eso no tiene sentido No andas todo de loco Elige creer Elige creer Y ahora sí Es momento de entrar Miren lo grande Y bonito Que es el estadio Y por aquí tenemos A Nan Spiderman No, yo no lo creo Hoy no quiero salir En televisión No sé No me apetece Te vas a hacer el duro Bueno Si me enfocan Tal vez salude la cámara Pero si no No pasa nada Igual quiero que gane Argentina Y ya Ahí te voy San Pedro Se sentía la energía En las gradas Y más cuando llegó La escaloneta Chicos Allá está Messi Está súper cerca Aquí tengo el centavo Y él está ahí Está como a 15 metros De distancia Pero no puedo entregarle El centavo Porque hay personas De seguridad Y creo que me metería En preso No me quiero arriesgar Pero mírenlo Ahí está Messi Y el centavo Messi Toma el centavo El momento había llegado Tomé al Mesito de la suerte Y comenzó el partido Cantamos y animamos A los pibes Hasta que Leo tuvo la oportunidad Y anotó el primer gol Así se hace Mesito Sigue así Y algo muy curioso Es que nos encontramos A un aventurero en el estadio Que también era fan De Le presté al Mesito de la suerte Y a los minutos Llegó el segundo gol Un pasito más muchachos Vamos por esa copa Aventureros Estamos muy felices El partido terminó 2 a 1 A favor de Argentina Y avanzó a los cuartos de final Contra Holanda Ahora se va a enfrentar A los holandeses Nando Y no apareciste en televisión No El caos que ni quería Pero no importa Argentina ganó ¿Viste? Otra vez funcionó Lo del Mesito Sí El amuleto de la buena suerte Vamos a ir a todos los partidos De Argentina Hasta que salga campeón Vamos Mesito Bueno ya saben Donde vamos a estar Durmiendo Por ahí Llévenos comida Sí Lo queremos mucho Nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!